Yo soy Bi, pero la verdad es que tener una relación con otra chica me asusta, tengo una mente un poco simple, entonces la idea de tener que aprender cómo piensan las chicas que son más complejas me asustan. Las chicas... Hoy voy a contar la realidad, ¿vale? Hoy os voy a decir la verdad, voy a desaparecer probablemente, mañana no volveréis a saber de mí, pero os voy a contar la realidad. Ahora, las chicas no son más complejas que los chicos, somos exactamente igual de básicos y simplones, exactamente igual, la diferencia es el idioma que usamos. Queremos cosas igual de simples, queremos llegar a ellas de una forma esencialmente igual de simple, pero nos expresamos y buscamos que nos entiendan de formas completamente opuestas. Los hombres tendemos a ser más directos, si dudamos entre hablar y callar nos callamos y normalmente damos por hecho que no saber es bien. Las mujeres, por norma general, tienden a dar más vueltas para llegar a lo que de verdad quieren, a lo mejor una mujer quiere una cena en el restaurante que le gusta, pero no va a decir, cenamos en el restaurante que me gusta, a lo mejor te va a decir, ay pues qué bien se estaría hoy en la plaza, porque el restaurante está en la plaza. ¿Sabes? Con la idea de que llegue a tal. Van a dar por hecho que si no se sabe es mal. En plan, hoy no está hablando conmigo, ¿por qué no está hablando conmigo? ¿Está enfadado? O sea, si tú eres un chaval y estás con tu novia y tu novia no está hablando, probablemente estés pensando, guau, qué ocupada está, y te sigues a lo tuyo. Si tú eres una chavala y estás con tu novio que no te está hablando, estás a lo... ¿Por qué no me está hablando? ¿Está enfadado conmigo? ¿Qué ha pasado? Pues no debería estar enfadado conmigo, porque él fue el que me hizo no sé qué, y al final se acabó... Es broma. Al final yo os digo, no queremos cosas tan diferentes, ni en simpleza, ni en lo que son. Solemos querer cosas bastante parecidas. Pero nuestra forma de comunicarnos, nuestras presuposiciones, son muy diferentes. Son muy diferentes. Una cosa muy común, un problema enorme que le he visto a un montón de amigas y que... Esta conversación la he tenido yo un millón de veces, el tema de... Di exactamente lo que quieres. Si tú eres una mujer y te quieres comunicar con un hombre, di exactamente lo que quieres. No pienses, es que si me quisiera lo sabría. No. No somos videntes. No somos psíquicos. Dinos exactamente la mierda. No, pero es que si se lo digo ya no lo quiero. Entonces el problema lo tienes tú, colega. Porque no deberías esperar que alguien sea psíquico y te lea la mente. Hombres, amigos, compañeros. ¿Os cuesta tanto hablar? ¿Os cuesta tanto decir de a vez en cuando en qué estáis pensando? Es una paranoia. Cuando nos sentamos y nos quedamos quietos mirando para el infinito, están convencidas de que es algo malo sobre ellas. Y no lo es. De hecho, probablemente estás pensando, si me atacaran cinco gatos a la vez, podría con ellos. Pero eso ella no lo sabe. Ella está pensando algo terrible. Di de vez en cuando en qué estás pensando. No te cuesta tanto. Pero tú a cuántos niños de cinco años le ganarías a puñetazos. Pues mira, ahora como estoy más gordo, yo creo que con cien puñetazos estaría cansado. Sin dudas las mujeres sobrepensamos con mayor facilidad. Tenemos desde pequeñas muchos códigos sociales que seguir. Y se nos fuerza a disimular nuestros deseos de forma constante. Es muy... Dani, ¿cómo estás? Hay toda una sociedad secreta de mujeres, ¿sabes? Que son las que enseñan a cambiar de forma, pero no se lo puede decir al concilio porque si no, a las quemarán. Hay todo un tema que nos hace pensar de forma muy distinta. Ya aparte de la diferente morfología cerebral, que dado que pensamos con el cerebro una morfología cerebral distinta, da a entender que probablemente pensaremos de formas diferentes. Nos socializamos de forma diferente también. Y a muchas personas, hombres y mujeres, les cuesta empatizar, les cuesta parar y decir, vale, esto es lo que yo sentiría o esto es lo que yo haría. Pero, ¿cuál es su caso? Somos diferentes. Yo en esta situación estaría mirando así el infinito porque estaría pensando algo malo. Pero, ¿él está pensando algo malo? Eso es lo que mucha gente no puede hacer. Tenemos una morfología cerebral distinta. No he encontrado nada sobre eso. El cerebro masculino tiene un porcentaje mucho mayor de materia gris que blanca y el femenino tiene un porcentaje mucho mayor de materia blanca que gris. Aparte de pequeñas diferencias dentro de las propias partes del cerebro, también está el hecho de que son de tamaños diferentes. El cerebro masculino y femenino es distinto. No es algo que alguna gente no entiende. No es fundamentalmente distinto. No somos los hombres de Marte y las mujeres de Venus. No, somos la misma puta especie. Somos parecidos en el 99,99% de cosas. Pero, esa pequeña diferencia que tenemos causa un efecto cascada. Causa un efecto dominó que produce que pensemos de forma distinta. Que lleguemos de modo diferente a conclusiones. Que nos comuniquemos de forma diferente. Yo, cuando me llama mi padre, me comunica una ingente cantidad de información en cuatro minutos. Hola, ¿qué tal estás? Vale, voy a ir a la compra, no sé qué. ¿Necesitas algo? No, no sé qué, no sé cuándo. Oye, tenemos unas mantas al final para ti que no sé qué. Ah, vale, guay. En el campo, no sé qué. Tienes las semillas donde no sé qué. Termina la conversación, cuatro minutos, hablamos de cinco temas distintos. Cuando me llama mi madre, cuando me llama mi madre, es en plan de Ay, pues no sabes con quién me encontré, con la vecina del sexto, y no sabes lo que me dijo, pues que su hija está en la universidad. Y da una vuelta enorme para al final decirme, la bolsa con las camisetas aquellas que no encontrabas, ya la tengo. Y la llamada fue de 47 minutos. Es un meme del que todo el mundo habla, pero basado en la realidad, porque es así. Con amigas me pasa lo mismo. De todas las edades y de culturas distintas incluso. Que las mujeres se explayan mucho, te cuentan un contexto que ni siquiera hace falta, a lo mejor es en plan de Hay unas botas que me gustan. Pues a lo mejor la historia empieza hace tres semanas, cuando habló con una amiga acerca del cuero, y entonces la amiga le dijo, pues ¿sabes quién sabe sobre el cuero? El Johnny. Y el Johnny dice, ah sí, es que yo trabajo en una fábrica que hace unos plásticos de cuero falso, que no sé qué, para contarte el final que tiene unas botas nuevas. Eso no es solamente socialización, porque por socialización yo llevo toda mi vida escuchando estas historias, y siempre las he odiado desde niño. Siempre me he puesto nervioso cuando me cuentan una historia muy larga que no va al grano. Y como yo, muchísimos otros. Y nunca he gravitado hacia ellas. Hay una tendencia poblacional muy marcada a contar las historias así o no así, dependiendo de si eres un hombre o si eres una mujer. Y de hecho está muy relacionado con la testosterona. Porque se vio que gente que empezaba a tomar estrógeno o gente que empezaba a tomar testosterona modificaba, modificaba parcialmente, no del todo, pero parcialmente su aceptación hacia este tipo de discursos. ¿Sabéis? Que le molestaban menos los que antes más y le molestaban más los que antes menos. Pero... Es que usted me está acordando, el último conversatorio que tuve con mi madre, macho, duró casi una hora y no me dijo nada. ¡No me dijo nada! ¡Es que no compartió conmigo un solo dato! ¡Nada! ¡Es que no me dijo nada! ¡Es que cuando terminó la conversación me quedé en plan de... No sé, nada que no supiese antes de que empezásemos a hablar. ¡Nada! ¡Es que... ¡Nada! ¡Dio mil vueltas y al final no me contó nada! ¡Es impresionante! Va a resultar que soy una mujer con testosterona, pues. Ya os digo, las tendencias... Esto es algo que también le cuesta entender a mucha gente. Las tendencias son grupales. Los individuos no tienen nada que ver. Tú puedes encontrar a una mujer que es más bien callada, que no es muy social, que cuando habla siempre va al grano, que le encantan los deportes, que yo qué sé, más estereotipos. Que se centra mucho en su carrera y bla 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 bla. ¿Y qué es una mujer? No es un hombre, ni se siente hombre, ni es nada nada hombre. Es una mujer. Pero se sale de lo común. Común es general. Como grupo, ¿vale? Tienes una... Un plato con cánicas y a lo mejor hay más cánicas rojas en la derecha y más cánicas azules en la izquierda, pero en la izquierda hay cánicas rojas y en la derecha hay cánicas azules, ¿sabes? Aunque en general hay una distribución, no significa que todo lo que está a un lado es de una manera y todo lo que está al otro lado es de la otra manera. Porque yo como hombre no cuadro en muchos estereotipos masculinos. A mí no me gustan mucho los deportes. No soy muy dado a emocionarme mucho, a alterarme mucho con los enfados, digamos. En otras cosas sí que soy bastante masculino. Pero no por ello, ¿sabes? Dejo de ser un hombre de golpe en estadística. Ni siquiera el Wii Sports. Hombre, el Wii Sports sí. Te gusta el azul, reestereotipo. Me gusta el azul, reestereotipo. Sucias cánicas azules, debemos matarlas a todas.